Muy buenas y bienvenidos al video presentación del TDR350. El equipo se presenta en una bolsa de nylon, es resistente y muy práctica. En su interior está el equipo y los complementos que hayamos adquirido con él. Cuando compréis el equipo recordad que es importante adquirir unas varillas, podéis elegir entre 3,8 cm, 7,5 cm, 12 o 20 cm. En el interior viene una tabla para interpretar los resultados y un manual de usuario. El TDR350 es un robusto sensor que te permitirá hacer medidas de humedad, temperatura del suelo, índice salino y electroconductividad. Puede ser usado tanto en su versión larga como en su versión corta. Su amplia pantalla LCD te permite tomar medidas sin necesidad de un smartphone o tablet, aunque también dispone de esa capacidad y de una plataforma en la que interpretar los resultados. La plataforma cuenta con una versión para navegador, en la que poder administrar y gestionar los datos, y una versión para smartphone o tablet, que te permitirá recoger información y también poder observarla y ver su cambio durante el tiempo. Espero que el TDR350 os haya gustado, recordad que tenéis más información en la descripción, donde también tenéis un enlace de compra y podéis buscar información en TILUM.com o preguntarnos en info.tilum.com. ¡Suscríbete al canal!